Mi mejor experiencia del trabajo con ACNUR es ver como cada una de las personas solicitantes de refugio y refugiadas se integran en la comunidad. Ver que a pesar del dolor y la violencia que han sufrido, ellos tienen la fortaleza de iniciar sus vidas en cada lugar donde lleguen.